Música 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 unas notas de un concert muy famoso. ¿Algún sabría decirme...? De la Belis. De la Belis. De la Belis. De la Belis. Ah, de la Belis. Estaba atrevido, ¿eh? Sí, no, no, ya, ya. Pues allá otro. Sí, sí, un otro concert, ¿sí? Bueno. Bueno, ahora probamos. Faremos un divertimento. Es una canción muy bonica, pero que haureu de adivinar el título. El que faig son peces y arreglos, adornos, sobre un tema principal. Entonces vosotros haureu de adivinar el título. Y si lo adivineu, nos donaremos un premio. Y si no lo adivineu, pues también. El premio te es una copeta de mosquetel y un cartonyol. Y si lo adivineu, 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 si lo adivineu. Per ejemplo, ¿eh? Molt bé. Es solamente una vez. Es solamente una vez. Molt bé. Pues mira, tremit per a tots. Ya pasa el remun en un moment. Deu para una hora. En los jardines de Granada. En los jardines de Granada. ¡Adiós, pocos rarasos! ¿No? 2, pocos rarasos! ¿No? 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 ¿Thomas? ¿No? 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 ¡Gracias! 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 Bueno, vamos, ¿qué tal? Bueno, vamos a que nos cabe. Si nos lo te hará así, ¿eh? Muy bien. ¿Viene de menos o no? No, sí, bien, sí, bien. El que diga el título mientras toco descalificado. El que diga el título mientras toco descalificado. El que diga el título mientras toco descalificado. ¡Gracias! ¡Gracias!